¿Te ponemos el andador? Sí. Ya, ya. ¿Visto al lado? Sí, sí, sí. Trámonos acá, trámonos acá. Bienvenida señora Antonia de Moro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Una foto? ¿Una foto? Holga, ¿por qué? Ok, gracias. Mira más, por favor. Muchísimas gracias a todos. Están bonitos. Los quiero mucho. Nosotros te queremos más, Antonia. Mucho más. Fotos, fotos, un momento. Miren a la cámara. A todas las cámaras. A todos los conozco. Y los quiero mucho. Desde aquella noche que los conozco. Mi corazón los asistó. Pueden saber que eran buenas personas. Tenía que confiar en ellos. Son muchos años de labor. Siempre me preguntan. ¿Por qué? ¿Qué cosa es Paná? No, no, no se acerque mucho. Paná. Está incorporada en este país. Con la palabra. Ayuda a los niños desamparados del Perú. Ese es el misterio de Paná. Y he trabajado. Y he trabajado muchos años en Perú. Los barrios. Jorge. Los asentamientos humanos. Ayudamos a la gente. Parece mentira, pero... El Señor me trajo por acá. Y acá estoy. También laborando. Pero de una manera cultural también. Humanitaria, cultural. Ejemplo para las generaciones que vienen. Nosotros somos cabeza de un país. El Perú es nuestro país. El Perú es nuestro país. Somos la cabeza. Tenemos que hacer todo bien. Ayudar al prójimo. Si obtienes un par. Regala la mitad para el que no tiene. Esa es la meta de Paná del Perú. Y les pido un aplauso para Paná del Perú. ¡Bien! 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 Estas son mis palabras que salieron de mi corazón para ti, Antonia. Mi querida amiga Antonia Delgado. De muchos años. Desde 1988 que nos conocimos bailando en los taquis del Perú. La directora en paz descanse Isabel Torres. Tuvimos una bella amistad. Luego formaste la institución Fanat Perú. Te deseo que sigas adelante fuerte como siempre lo fuiste, amada amiga. Aunque te vayas a otro estado a vivir, te llevaré siempre mi corazón presente. Eres la única en Nueva York que llegó adelante con el Inti Reimi y nuestro folklore peruano. A muchos países siempre con tu sonrisa que te caracterizaba. siempre te recordaré mi querida amiga Antonia. Me despido. Muy triste porque te vas de Nueva York. A disfrutar con tu bella familia. Si Dios permite, te iré a visitar. Abrazos y millones de besos. Dios te cubra con su manto, te proteja, te bendiga, querida amiga. ¡Bravo! 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 Gracias a todos y buenas tardes Antonia. Tú eres la fundadora del Fanat Perú. ¿Ok? Un besito que Dios te bendiga, lluvia de bendiciones. Y aquí estamos contigo, celebrando lo mejor, lo más lindo para ti. Un buen recuerdo del grupo. Bueno, saludos ante todos. Doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de conocerte Antonia. en estar juntas desarrollando el bello arte de la danza folclórica peruana. También con la señora Isabelita que en paz descanse con Takis del Perú. En la cual ella pertenecía también a la institución de San Benito. ¿Ok? Y siempre destacó, destacaste en New York y New Jersey. Así mismo siendo ejemplo, a seguir para nuestra nueva generación. Continúen adelante como ella, con nuestra cultura. Por eso y por todas las enseñanzas que me diste. Gracias. Te deseo un buen viaje al lado de tus hijas. Mucho, te extrañaré demasiado. Que Dios te bendiga. Besito y lluvia de bendiciones, Antonia. Tu amiga fiel. Tu amiga fiel. Tu amiga fiel. La famosa Shakira. ¡Hola! Ahora sí, por favor, a ti mi herido de Carrefour. Ya no pase ya. Muchos años también yo he pertenecido a la agrupación. Sí, y la verdad que así como te quiero yo, te quieren todos, todos los integrantes de Fanat. Solamente tengo palabras de agradecimiento por enseñarme diferentes bailes típicos de nuestro Perú. Cuando llegué yo a este país, la verdad que solamente bailaba salsa y cumbia, nada. Pero ahora, imagínate, bailo bailas, bailo diferentes bailes típicos de nuestro hermoso Perú. Solo tengo mucho, mucho, muchas palabras de agradecimiento de todo corazón. Que te vaya bien por allá, por Miami, Orlando, Florida. Que Dios te bendiga y te tenga muchos años más de vida para que así toda tu familia y todos nosotros siempre tengamos este presente, Antonia. Yo también te quiero mucho. Recibe saludos de mi tía Vilma y de mi tío Daniel Chicata, que yo como arequipeños, yo me sentía también como de familia. Sí, todos somos arequipeños de mi familia. Sí, entonces me sentía yo cómodo contigo y con todos. Bien. Como la señora Vilma, tengo una virgencita de charla. Pasa por mi casa. También tengo un cajón para ti. Seguí para otra cosa el cajón. Ok, seguimos adelante con los saludos. Aquí viene... No, los de cajones. Se meta aquí Antonia, ¿te acuerdas de mí? Soy Ita. Soy Ita. Antonia. Yeah. Antonia, 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 Antonia. Antonia para presidente. Antonia, estoy muy agradecida contigo. Saludos de parte de mi mami, de mi hermana, que gracias a ella te he conocido a ti desde que prácticamente he llegado a este país clasicamente, al año probablemente es que he estado contigo bailando. Son años, años que tenemos bailando fiel hacia ti. Siempre he seguido bailando con el grupo de acción por ti, porque te queremos mucho. A pesar de, como todos, siempre tenemos nuestros algas y nuestros trabajos, pero seguimos ahí. Lo importante es el amor, el cariño, la fidelidad que tenemos hacia ti. Y sobre todo respeto a nuestro Perú, porque más que aparte del grupo, es más que todo también la representación que hacemos con cariño hacia nuestro Perú. Bueno, te quiero mucho, Antonia, y gracias. A todo lo que se ha hecho presente, porque así como la que está al lado de ustedes, esta señora tiene un gran corazón. A pesar de las dificultades que hay siempre, siempre esté adelante. Y todo lo que sea folclor y trabajar en comunidad, yo me lo dijo en la protección del Señor de los Milagros, sigue trabajando en Zamora por la comunidad, que tanto lo necesita. Y aquí estoy. Y siempre lo voy a seguir trabajando con usted, especialmente desde la hermandad del Señor de los Milagros, pertenezco a la cuadrilla 9. Mi saludo fraterno para ella, porque ella es una zamadora también de nuestro Señor de los Milagros. Muchísimas gracias a todos los participantes, gracias de corazón, de parte de mis hijos, mi señora, y todos los que están aquí presentes. Y siempre recuerden en tu corazón que siempre te llevamos a ti donde tú vayas. Gracias. Yo le agradezco mucho de haber pertenecido a su grupo junto a mis hijos. Es un orgullo mío haber estado al lado de usted y por haber representado a nuestro país. Le tengo mucho cariño a usted y mis hijos no pudieron venir porque le tocó trabajar, pero le mando muchos saludos y agradecimiento. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Primeramente quiero saludar a los organizadores de este evento, que está muy bonito y muy representativo. Quiero felicitar al dueño del local, a través de Shakira, nuestra amiga. Saludar también para todos los miembros de este grupo, que nos representa, no solamente a Antonia, representa al Perú. Antonia tiene una trayectoria inmensa, una trayectoria indiscutible, una trayectoria envidiable. La conozco de hace 40, 50 años atrás, cuando apenas llegué yo a Estados Unidos. Yo, Antonia, te traigo un saludo de mi comunidad a quien represento. Quiero decirte también, Antonia, que todos nosotros desearíamos muchas cosas para ti. Lo único que yo pido es que no te vayas, que te quedes con nosotros para siempre. Aunque te tendremos presente, porque como se llama la comunidad que dejas, los miembros de FANADO estarán con nosotros para siempre. Y lo llevaremos en el corazón, Antonia, recibe también saludos de mi familia. Un abrazo y te queremos mucho, Antonio. Un abrazo y te agradezco. Acá muy contenta y orgullosa de conocer a la señora Antonia Delgado. Lo que mucho me emociona es que estamos compartiendo algo que ella nos está dejando y nosotros lo vamos a seguir. Son muchas palabras que tiene mucho y me tiene mucho emocionada. Entonces, me siento muy feliz que usted haya convivido en este país el folclore. Muchas gracias, señora Antonia Delgado. Gracias por compartir en este momento tan lindo y tan emotivo. Yo he conocido a Antonio, si no me equivoco, en el 2004. Y siempre me ha llamado la atención su motivación, su alegría y su forma como dar esa energía positiva a la comunidad y transmitir nuestro folclore, que es algo nacional de nosotros. Y casualmente, analizando un poquito más profundamente, son personas como Antonia, que ha traspasado las fronteras y personas de a pie, como lo hizo Antonia, que hace que nuestro folclore una a nuestra gente y una a las nacionalidades. Hoy en día, tanto es así que es reconocido por las Naciones Unidas y es reconocido por otros países. Y hace poco no más, el gobierno de España habló al respecto, porque nuestro folclore es una riqueza cultural. Y es gracias a personas como Antonia. Y yo le agradezco bastante haberla conocido. Bueno, una y otra oportunidad creo que hemos, he comparado lo que podía, pero quiero darle unas palabras que los traigo de un libro antiguo, algunas palabras, que hermoso y delicioso es habitar los hermanos peruanos y otras nacionalidades, juntos en armonía, dándole un agradecimiento fraterno a Antonia por haber promovido nuestro folclore. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cabeza que desciende sobre la barba de Abraham. Es como las bendiciones de las montañas de Herón. Gracias a todos, realmente, por estar aquí con la señora Antonia. Oh, Lidia. Bueno, con los presentes, buenas noches a todos. Y muy agradecido, y muy agradecida yo en persona a la señora Antonia. Y siempre agradecida porque, gracias a ella, conocí la cultura peruana, acá en Nueva York. Es muy difícil, porque este país es de diferentes culturas. Y todos tenemos que reconocer ahora presente, de que cada país es diferente entrar en un país que es primera potencia. Nueva York, Estados Unidos. Y por eso, ahora que estamos todos acá juntos, sigamos los pasos de Antonia, que es el Perú. El Perú es costa, sierra y selva. Y no debemos olvidar la cultura. Y la cultura está en las tradiciones, la comida. Y no solamente es una representación, sino es también los trajes típicos. Esos son los más típicos que usan y están ahora presentes, de todas las regiones. Y entonces, nosotros, debemos agradecer mucho a Antonia, porque ella fue la fundadora. La primera. Gracias, Antonia. ¡Bravo! 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 De tener, haber tenido la fortuna de haber participado contigo, por medio tuyo, he tenido la oportunidad de estar en la 37 Avenida, para participar con Antonia Delgado. Pero me da muchísimo gusto que los primeros pininos, y estoy hablando, si no me equivoco, de la señora Olga Chinchay, con su hija, Norma Martínez, y así sucesivamente, Luisa. Y los nombres, honestamente, los tengo a todos. Ahorita presente, pero la lista es larga. Ahí está incluso el señor Luis Romero, Ricardo, Doris, Shakira. Acá también mi amigo Jorge Trejo, si no me equivoco. Luis Lara, que está al fondo. Y en todo momento, si no me equivoco, y no me quiero olvidar, Carlos y su esposa. Que muchas veces, en muchos eventos, participaron con nosotros y fueron un gran apoyo. Un gran aplauso para Carlos y su esposa, por favor. Ok, y si me olvido en algún momento de alguno de ustedes, discúlpenme. Saludos a Antonia. Bueno, cuando la veremos, lo más probable es que, durante mucho tiempo. Y agradecer a ella por darnos este legado, y la unión, y la interacción, con el grupo y con otros grupos, y tratando del Perú, y poner el nombre en alto del Perú. Algunos lo hemos hecho muy lindo, tal vez hemos tenido los dilemas, pero hemos tratado de hacerlo mejor. Y uno de los incentivos bien fuertes ha sido la señora Antonia, que siempre ha estado empujándonos, empujándonos y tratando de conseguirnos los mejores lugares importantes para tratar de hacer folclore y difundir nuestras raíces. Y bueno, ojalá que también se mantenga esa línea con nuestros herederos, nuestros hijos, y así sucesivamente. Y agradecerle no solamente a Antonia, sino a todos ustedes que han participado, bueno, por mucho tiempo, ligeramente, pero han tenido la intención de hacerlo. Bueno, gracias Antonia, y espero que te vaya bien, y a todos ustedes bendiciones también. Cuídense. Gracias a la señora Luisa. Sí, cuántos años Antonia. En todos. Ah, no, eh. No fue Antonia. Cuánto hemos gozado, hemos pasado las buenas las malas, con mucho cariño Antonia, de haber llegado aquí a este momento, muy agradable, muy agradable. Y siempre te recordaremos, siempre te recordaremos, en los buenos y en los malos, pero ahí seguimos, mientras que Dios nos siga la vida. Sí, un fuerte abrazo, Antonia. Muchas bendiciones, muchas gracias. Una de las fundadoras de Paná, la tesorera que hubo por primera vez en Paná. Éramos muy pocos, pero ella ahí estaba, ahí estaba, se iba solita en la carroza, porque no había gente, pero salimos adelante, poco a poco. Gracias, Luisa. ¡Aplausos! 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 Buenas noches, buenas tardes a todos. Antonia, soy Lourdes Torres de New Jersey. ¿Te acuerdas? ¡Sí! Bueno, yo conocí a Antonia por intermedio de mi mamá en Paddison. ¿Qué tal lo hago? Este, era la procesión del señor de los milagros. Pues este, yo ayudé mucho, yo, mi hijo, y algunas amistades, ayudamos a Fanat, el Perú, para que, ir, a mi carro, reclutando, así, íbamos recogiendo las cosas por todo sitio para mandar a Perú empacar. empacar, trabajamos mucho, pero eso antes, antes al comienzo, sí, y muy querida, Antonia es una persona muy querida, por eso siempre la vengo a buscar, hace poquito estuvimos yo y Luisa en su casa y pues ahí estuvimos un ratito, compartimos. Antonia, que Dios te bendiga, yo sé que te vas para con tus hijos, pero vas a estar muy bien, tú y tu esposo, César, Don César, ¿ok? El arequipeño, su mamá era mi gran amiga, en paz descansa, pero ella me traía las donaciones, yo las llevaba cuando iba al desfile de Paterson, no tenía movilidad, entonces me quedaba con Luisa, a dormir, pues ellas son fundadoras, ellas escribieron a FANAN, con el abogado, con todo, muchas gracias, que Dios lo sentía, esta es su obra también, gracias. ¡Bravo, bravo! No, pues Antonia, solo me queda agradecer a Antonia por estar presente aquí con nosotros y haber aceptado la invitación del grupo de nosotros, ya que el otro grupo se canceló, ¿verdad? Pero, lo principal, muchas gracias a su esposo, a la hermana Diana y a todos ustedes, a cada uno de ustedes participantes por favor, muchísimas gracias pues sí, nosotros hemos conocido a Antonio como en 95 y desde esa fecha me encantó el bailo en todos los bailes folclóricos cogía energía a pie, desde que comía desde que empezó hasta el final yo bailaba en el suelo y les compraba soda les aventaba las sodas así, ¿verdad? y luego ya compartí con ellas más más seguido hasta que comenzamos a viajar hasta internacionalmente al Perú, a San Francisco a San Francisco hemos viajado hasta Japón hemos viajado y después en Cusco hemos hecho muchas obras también, hasta en Arequipa hemos viajado en Cusco la conocen a la señora Antonia desde que ingresa le dicen, mira la bodega cómo está, mira los niños cómo están y Antonia entra con todos los víveres con todas las maletas hemos llevado sillas de ruedas todos hemos hecho muchas obras de caridad en Cusco hasta el avión nos ha dejado y el Hiroshima me perdí porque por bajar me dejó el tren y todos se fueron me dejaron botar a mi sola y en Japón porque ella trabajó muchos, muchos años apoyándome Norma igual que Lourdes para yo no podía yo sola hacerlo todo el señor Lisset en Cachajira y Holanda también cuando hacía una actividad y Holanda siempre acudía me llenaba la mesa para contribuir con los pobres su mamá ella también es de mamá ha bailado mucho en la quinta avenida el 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 la la sacó en primera página vestida de alejipeña bien elegante esas cosas son maravillosas y trae muchos recuerdos Norma cuando cuando yo estaba bailando en la carrosa Norma me invitaba a las encajolas hasta que un día le dije sube sube y subió subió desde ahí ha sido integrante de que Dios la bendiga a su hija a su hija también miraba a su nieta risa miraba a su nieta y chiquitita ahorita su nieta se acaba de casar pero también se vistió de chorita y ella es americana son historias muy bonitas y también por último entré también a las hermandades por la hermana Antonia yo la perteneco a todas las hermandades no sé besar un padre bueno y a las hermandades y y a las hermandades las hermandades